El lunes 16 de agosto se habilitó la terapia intensiva pediátrica y ya hay un paciente en dicha unidad de un niño que fue trasladado del hospital respiratorio a dicha unidad pediátrica. Hace rato se está queriendo habilitar, gestionando por todo, porque no solamente es recursos humanos, es infraestructura, equipamiento, amoblamiento, y bueno, se han logrado todo esto, y bueno, a partir de ahí se inauguró y se habilitó ya la primera terapia intensiva del interior del país, intensiva pediátrica del interior del país, y entonces con eso también nosotros estamos más tranquilos, darle la tranquilidad a los padres, darle la tranquilidad a los pediatras, que muchas veces tienen que estar buscando un lugar por dos, tres días para enviarle hasta Asunción, muchas veces el paciente, y bueno, hoy por día, por suerte, ya contamos en el hospital regional, era esto de todo, del sur del país, ayer ya recibimos tres pedidos que querían venir de Misiones, otro de Villarrica, ingresó el primer paciente, un paciente que estaba acá en el IPS, un niño de tres años con una enfermedad respiratoria, y bueno, a partir de ahí ya iniciamos y están trabajando, estamos trabajando y seguramente a medida que van, como es algo nuevo también, son funcionarios nuevos también, que son capacitados para ese lugar. Son 22 personales de enfermería y 15 pediatras, más una coordinadora, que es la doctora Lourdes Lourdes Tibó, que es la coordinadora que va a estar coordinando todo ese trabajo, porque ustedes saben que están, en manos de ellos está la salud de los pacientitos, a ellos también la mejor suerte del mundo, y que esto salga todo bien. En esta unidad de terapia intensiva pediátrica hay 22 profesionales en enfermería, 15 profesionales médicos en pediatría, más la encargada, que están trabajando ya en esta unidad.